Antes de empezar el vídeo solo quería que veréis cómo ha sido mi cara de antes de ver la encuesta y de después de ver la encuesta Yo creo que sobran las palabras Hola a todos océanos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, yo soy Yozono96 Y hoy os traigo el vídeo en el cual vamos a hacer la encuesta de la comunidad que han hecho los de los Sims Y supongo que será para algo parecido que fue la encuesta, creo que fue la de enero, que de hecho hice un vídeo Si no lo visteis lo tenéis por arriba, ¿vale? No sé cómo será la encuesta, así que la vamos a hacer juntos y os voy a dar mi más sincera opinión Así que sin nada más, empecemos Como veis aquí tenemos a nuestro querido Singurulfrost, el cual nos comunica la nueva encuesta Y para ello nos dice, para todos los Sims, la última encuesta de la comunidad fue increíble Espero que hayan tomado personalmente nota de ciertas cosas que eran puntos muy importantes ¿Vale? Y dice, recibimos toneladas de excelentes comentarios Y agradezco a todos los que pasaron el tiempo para completarlo Estamos de vuelta con otra encuesta de la comunidad Tiene solo 9 preguntas y toma alrededor de 8 o 10 minutos A ver cuánto se nos extiende esto, espero que no mucho Así que ahora ya sí que sí, vamos a pasar a las preguntas Pues bien, ya estamos aquí en la encuesta, por supuesto la tendréis abajo en la descripción Para que la podáis hacer y os pondré el enlace en español Para que no sea difícil, de todas maneras si os aparece en inglés Aquí, en esta pestañita de aquí podéis cambiar la opción Así que vamos a empezar Pero antes, también me gustaría decir una cosa con respecto a la anterior encuesta Y es que me parece muy bien que hicieran esa encuesta Pero llevamos unos meses que no hemos recibido ni siquiera una especie de respuesta En plan, vamos a hacer una o dos cosas de mejoras Sobre esto que nos habéis comentado vosotros Que este es el pub que decís vosotros que está peor Vamos a arreglarlo, vamos a mejorarlo No han dicho nada y me parece un poco triste Y como que hemos perdido un poco el tiempo Si no nos hacen caso y simplemente con estas encuestas Lo que hacen es tenernos entretenidos Porque a fin de cuentas a ellos no les cuesta nada preguntarnos Y tenernos entretenidos, ilusionados con que la cosa va a mejorar Y después que la cosa no mejore Así que no sé, me hubiera gustado antes de esta encuesta Haber tenido una respuesta por parte de EA O de los Saints, el equipo que sea, vale Supongo mejor el equipo de los Saints diciendo Vamos a mejorar X cosa, X función va a ser mejorada y demás Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen en esta encuesta Dice, encuesta a la comunidad de los 104 de abril, vale Nos encanta recibir aportaciones y opiniones de nuestros fans Sobre posibles Ojo, posibles Ideas ya que ya nos dicen posibles O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no Incorporaciones, cambios y o características Tardarás en contestar esta encuesta 8 o 10 minutos Y contestar a las 9 preguntas 9 preguntas, bueno, vale Muchas gracias por dedicar un rato Bla, bla, bla A ver, y aquí pone Al proporcionar valoraciones o material Le concedes expresamente a EA todos los derechos necesarios Para utilizar esas valoraciones y ese material De cualquier manera Como les haga gana, vamos Y con cualquier finalidad Sin atribución, notificación Ni compensación para ti No quiero que me notifiquen a mí, vale Quiero que notifiquen a toda la comunidad Tendrían que avisar a toda comunidad De bien, hemos visto que vosotros En general habéis elegido Que se mejore, yo que sé La progresión de la historia Que esos fueron unos puntos que se hablaron Pues vais a tener una mejora para futuro No me digas tampoco fechas Porque seguramente eso Va a ser algo que les va a costar Mucho hacerlo Pero sí que he notificado a la comunidad Que al menos sí que vais a tomar medidas Sobre eso, vale Y aunque los votos Nos ayudarán a determinar Que incluir en este pack de accesorios ¿Qué pack de accesorios? La decisión final estará en manos de ella O sea, esta encuesta es por un pack de accesorios ¿En serio? Encuesta a la comunidad Lea atentamente las siguientes ideas Para características Misión culinaria ¿En serio creéis que la misión O sea, que la profesión culinaria Es lo que más necesita mejoras? No, eso no necesita mejoras Creador de clubs de fans Esto es rumbo a la fama ¿Es lo que es? ¿Que vais a hacer un pack de tipo rata Pero con club de fans? ¿O de qué va la cosa? ¿Vais a mejorar el rumbo a la fama? Progresión de historias de PNJ ¿Quieres ver a tus vecinos cobrar vida? Esto sí que es necesaria Una progresión de la historia La verdad No sois anjenos a tu ciudad Pero esto Lo que tendrían que hacerlo Es en plan actualización Y lo que ponía ahí Algo de pack No me ha gustado nada Centros comerciales Esto mira Esto me gustaría Una temática es un comercial De hecho yo ya hice un centro comercial Que también lo tenéis por mi canal ¿Vale? Y en la galería lo podéis encontrar Y la verdad es que me hubiera gustado Que fuera a funcionar Por la noche En una experiencia comercial De lo más completa Solo seis cuatro Sabemos que completo no va a ser Con personal de seguridad incluido Animación Animación Pero De animación de ordenador O O de en plan Animación de De K Y Y C Todo ese rollo ¿No? Supongo que será de ese rollo Y eso es en plan Días de universidad Hola Dolores y problemas de la vida La vida es dura Ahora tus sins sentirán Esos cambios físicos Y emocionales A medida que cumplan años Esto me suena un poco A los Lives of life ¿Vale? Pero bueno No va a ser el primer pack Que cojan Y lo saquen De un mod Ni Ni va a ser el último Me temo Robos Si te va el peligro Crea tu equipo Para buscar y recuperar Objetos robados Y devolvérselos A sus legítimos propietarios Serás capaz de ejecutar El plan perfecto O acabarás con tu tiempo Con tu equipo Entre rejas Vamos a ver Es que En fin Esto de robos Pinta guay Pero No lo menciona Como que sean Los típicos ladrones Lo pintan Como una profesión activa En fin Romance y amor moderno Este deseo Gusto sin preferencias Es algo que hace mucha falta En el cast Institutos estadounidenses ¿Por qué tiene que ser? Bueno en fin Amiguetes de cafetería Relaciones subidas de tono Y los Sin sabores De la selectividad Esos centros Son un hervidero Un hervidero de hormonas Iba a leer No Un hervidero de vida Esto me gustaría Y esto va mucho Con lo que yo dije Que a lo mejor Iban a hacer un pack De contenido Tipo Colegios y universidades Pero si vamos a estas En plan Institutos Ya separándolo Por institutos Que va a venir Por ejemplo En plan de contenido Institutos ¿No? Y después Uno de accesorios De colegios O como va a estar Vale En fin Sin comentarios Grupos musicales Lázate en solitario O forma un supergrupo Esto vendría Perfecto En quedamos O en rumbo a la fama Da con tu estilo Y toca como Si no hubiera un mañana Para convertirte En una estrella de Youtube Y llegar incluso A agotar Entradas en los estadios Ya te digo Esto parece Una idea sacada De rumbo a la fama Entregados fans Dos cosas Que han hecho Mencionando fans Así que tenemos Que ordenarlo Del 1 al 10 Y es el más alto Cuanto interés Me genera Vale Grupos musicales Más que nada Por tener nuevos instrumentos Me genera Una necesidad muy alta Robos también Centros comerciales también Institutos Estandolidenses Me gustaría Pero quiero que sea Como en plan colegio Voy a ponerlo así Animación No lo he entendido Así que voy a ponerlo en 4 Aunque creo que Si va en plan animadoras Institutos Es un poco Voy a subirlo un poquito Misión culinaria No O sea No lo necesito Después dolor El problema de la vida Creo que estaría muy bien Romance y amor moderno Voy a desaltarme muy bien Creación de club de fans No me llama mucho Voy a ponerle ahí O bueno va Ahí Y progresión de la historia Sé que me interesa Pero si lo acabo de ordenar Prácticamente Vale Pues lo ordenamos Bueno Creo que voy a hacer aquí Un corte Y cuando lo tenga ordenado Os lo muestro Pues la cosa se quedaría así Centros comerciales Robos Grupos musicales Institutos estadounidenses Dolores y problemas de la vida Progresión de la historia Romance y amor Animación Creación de club de fans Y misión culinaria Así que siguiente Que nos quedan aún muchas preguntas Y esto se está alargando mucho Eh Ordena las siguientes Eh Los siguientes enclaves De uno al diez Donde uno sería El que más te gustaría Y diez el que menos A ver Ciudad coreana O sea Estos son como Mundos posibles Para un posible pack Vale O sea Estamos votando en realidad Casi un pack Diría yo Ciudad española Of course De la vida La quiero lo primero Que nunca hemos tenido Creo algo Español De ninguna ciudad española O sea Interesante Campiña china Puede ser interesante Tena coreana Ciudad Sudafricana También me interesa No sé Está guay Vale Así yo creo que así Venga Siguiente De todas maneras Nos están haciendo votar En serio Por características De un futuro pack Sin haber arreglado Nada de todo Lo que está roto De la base No me está terminando De gustar esta encuesta Luego ya Si acaso Daré una valoración Cuando lo hayamos terminado Vale Si lo veo oportuno Que supongo que sí Vale En una escala Del 1 al 10 Cual interés Te genera Que el equipo De los Sims Profundice En el siguiente contenido Venga Vamos a ver Consecuencias De crear O romper relaciones Deseos a corto plazo Deseos a largo plazo Nacer con rasgos Eso estaría bien Supongo que sería Como rasgo de pirómano O rollo así Supongo Vale Que en los Sims Pasaba esa cosa Que los Sims Hijos de hijos de bomberos Tenían un rasgo Creo que estaba oculto De pirómano Y tendrían a quemar las cosas Lazos con los miembros De la familia Más allá De la unidad doméstica Eso puede estar muy bien Desarrollar rasgos Con el tiempo Eso también está muy bien Control sobre los tines Vamos a hacerlo por orden Consecuencias De romper Crear relaciones Un 8 Deseos a corto plazo Un 8 Deseos a largo plazo Un 8 También Nacer con rasgos Me interesa Lazos con miembros De la familia Más allá De la unidad doméstica Me interesa Desarrollar rasgos Con el tiempo Me interesa Control sobre los Sims Que no se encuentren En un solar activo Control sobre los Sims Que no se encuentren En un solar activo No te sé decir muy bien Pero sí Me interesa Controlar los demás Emociones Digámosle Que también Me interesa mucho Porque están las emociones Muy mal balanceadas Enseguida Se ponen felices Y es un rollo Evolución de la familia Más allá De la unidad doméstica Esto también Así que vamos a seguir Ah no Venga Que toca ordenarlas ahora Pues yo que sé Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer corte Y Y yo ahora vuelvo Lo voy a dejar Así Sinceramente Bueno Esto de desarrollar rasgos Con el tiempo Lo quiero más aquí arriba Es rato Vale Así que siguiente Ya vamos con la 5 6 Para cuáles de las siguientes categorías De crear un sim ¿Te gustaría ver contenido adicional? Elige al menos uno Y no más de tres Respuestas Uy A ver Accesorios Lo necesitan Maquillaje También También Y no sé No sé Porque tatuajes A mí no me llaman mucho Aunque sí que esa es una categoría Bastante olvidada En el juego Que no me llama nada más Así que voy a ponerle tatuajes Vale Aunque no me gustan No solo utilizarlos Pero sé que a muchos les gusta Y esa parte está Muy olvidadico también Siguiente ¿Qué nuevas categorías de crear un sim Te gustaría que se añadiesen en los sims 4? Elige una Y no más de tres Vitiligio Oye Eso estaría interesante ¿No? Manches en la piel y demás Estaría guay Vello corporal Oh por supuesto Quemaduras Eso ya lo tenemos Si tienes rumbo a la fama Más o menos Y cicatrices también Estrías No Pero Eso podría estar guay Ojos de dos colores Heterocromía También podría estar guay La verdad Y prótesis Ostras Pues me llama lo de la prótesis Voy a poner lo de la prótesis Vale Aunque también me llama lo de estrías Es que en fin Y otro No 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 quiero poner otro Siguiente Ordena de las siguientes etapas de la vida En función de cual te gustaría Que hubiese más contenido En crear un sim De modo que uno Pues a ver Los infantes Hola Y los adolescentes En ¿Dónde están? Están olvidados En fin A ver Infantes quiero uno En primero niños también Lo ponemos dos Y ya le ponemos tres Uh ¿Qué ha pasado? Ancianos le quiero en tres Veo ¿No? Que no es nada para adolescentes Ordena la siguiente Etapas de vida En función de para cual te gustaría Que hubiesen más opciones de juegos De modo Es que todas necesitan Prácticamente A lo mejor adultos Que es lo que más tienen Todas en general necesitan Infantes, niños, ancianos, adultos, jóvenes y bebés Y a los adolescentes que les den ¿No? Joli Esto me siento como cuando yo era adolescente Y ibas a la feria Y te encontrabas Y te encontrabas que Habían atracciones que no podías montar Porque eran muy grandes Y otras que no podías montar Porque aún eran muy pequeños Y es en plan ¿Y entonces dónde me meto yo? ¿Sabes? Pues igual A los adolescentes Olvidaicos En fin Menos mal que han mencionado a los bebés Los bebés necesitan Un cambio urgente Los infantes Yo creo que también Los niños Los siguientes Después los ancianos También Y después ya Esto pues mira Le voy a poner No Le voy a poner a este 5 Y a este 6 Vale Listo Entonces ya con esto Hemos terminado Vale Pues sí Ya hemos terminado Pues nada Ahora voy a pasar a daros mi opinión Sobre esta encuesta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que yo me aclare Hemos hecho una encuesta Para votar Un posible pack Como ponía En En el principio ¿Vale? Porque es que yo de verdad No lo termino de entender Además por lo que pone Sí que parecen características Como la mayoría Algunas no Pero sí que la mayoría Parecen características Como de futuros packs Que son sacadas de otros packs Véase Días de universidad Rumbo a la fama Papás y mamás Inclusive De 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 mods O sea De verdad Que yo No comprendo Como se pueden Hacer las cosas Tan a medias Y tan mal ¿Vale? En un juego Que tiene Un mogollón De seguidores Que ganan Un montón De dinero Al año Con la venta Del juego Y que tiene Que tener Un equipo Brutal Detrás ¿Vale? Es que A mí No me entra En la cabeza ¿Vale? Estamos Esperando Yo personalmente Estaba esperando Una respuesta Diciéndonos Cuál ha sido El resultado Y qué han decidido Hacer De la votación Que hicimos En enero Que es así Que más o menos Parecía Que nos estaban Escuchando Al igual Que también Nos sugerían Packs Como Vacaciones Invernales Que es en plan Vacaciones Invernales Haberlo metido En un pack De vacaciones Juntando Vida isleña Y cosas De vida isleña Haberlas metido En estaciones Que es donde Correspondía Como el hecho De nadar En todos los mundos Que a día de hoy No podemos Nadar En todos los mundos Solo podemos Badear Y solo En el último Mundo Que metieron De expansión Ojo Fue donde Pudimos Bañar a nuestros Sims Un poquito En otro mundo Vale De verdad Que yo No comprendo El rumbo Que está llevando Esto Es un descontrol Parece que Lo único que hacen Es sacar Si os fijáis Cada semana Una chorradita Para entretenernos Que mira Esta semana Os vamos a mostrar Como decidimos Hacer Este El estilo De los muebles Esta semana Os vamos a hablar Un poquito De como va a ser Lo de tejer Vale Y así Nos tienen entretenidos Pero no Nos dan Lo que queremos Que es una respuesta De vale Bien Ya os hemos oído Con la encuesta De enero Hemos decidido Que vamos a mejorar Este pack Este pack Y este pack Vale Que creo que solo Se podían elegir Tres Pues los tres Más votados Vamos a mejorarlos Y después Mejoraremos otros Vale Vamos a mejorar También la base Vamos a meter Ya de una vez Por todos los coches Vamos a mejorar Los bebés Vale Vamos a hacer Un juego Vale Que valga Lo que vale Actualmente Que vale unos Seiscientos y pico Euros Ahora mismo No tengo las cifras Exactas Vale Y que está Completamente Incompleto Por donde lo mires Desde el juego base Pasando por los Packs de contenido Packs de expansión Packs de acerrorios Está todo súper fragmentado Y está todo fatal Vale Y que ahora nos vengan Con una encuesta Vale Que da la sensación Que la mayoría De características Que nos están poniendo ahí Son características Para un futuro pack Que va a ser como Lo que le faltó A otro pack Vale Porque lo de Tema instituto Días de universidad Le hubiera encajado Perfectamente Y que lo hubieran Llamado el pack Los Sims 4 Vida académica Vale Y que hubieran Añadido eso Lo del club de fans Para rumbo a la fama Lo de Los grupos musicales Te puede encajar En quedamos Con el tema De los sistemas De club Vale O te puede encajar Por ejemplo En rumbo a la fama Perfectamente también El tema De De lo que son Los Los dolores Y tal La progresión Y tal Te podría haber Encajado Con el tema De papás y mamás Lo de mejorar Las relaciones Entre familias Papás y mamás Otras cosas Como Eso también De lo de La vida es dura Ahora tienen dolores Y sentimientos Más intereses No sé qué Es el life of life Y no sé De verdad Yo No lo entiendo Sinceramente Después de haberme quitado Lo que es la emoción Por hacer una encuesta Vale Que eso Pues lo tenía Vale Y lo habréis visto Que me he ido conteniendo Porque quería ver De qué Iba a ir La encuesta Me he encontrado En eso La única parte Que se podría haber salvado De esta encuesta Es la parte Que te preguntan Qué cosas hay que mejorar En el CAS Vale Y te dicen Qué cosas Se podrían añadir En el CAS Me refiero De secciones Eso se podría haber salvado Pero después Si me vienes Con Las etapas de vida Y te olvidas Completamente De los adolescentes Vale Pues mira Ya apaga Y vámonos Sinceramente Ya está Ya está todo El pescado vendido Ya está todo vendido Ya está Clarísimo Queda exactamente igual ¿No? Los adolescentes No importan Yo no lo entiendo Es una etapa de vida Que en los Sims 4 Quieras o no quieras La han matado Le han quitado El hecho de que Eran un poquito más bajo Que los jóvenes Adultos ¿Vale? Y eso ya te daba Como una escala ¿Vale? De los Sims de crecimiento Esa escala Se la han truncado Completamente Por tema De los adolescentes Como son La única diferencia Es que no pueden tener Relaciones Amorosas Así con Con otros ¿Vale? En plan De tener un hijo Y tal Eso no pueden ¿Vale? Es la única diferencia Con respecto A un humano O sea Uy a un humano A un Sim Joven adulto O adulto O tal ¿Vale? Le han quitado Inclusive Ropa única Y exclusiva Para los adolescentes Que por un lado Dice Bueno mira Es que así Tienen más ropa Y por el otro Lo es en plan Es que así Han hecho menos trabajo En plan De que tengan Una categoría Independiente Y tal En fin Yo de todas maneras No sé He hecho la encuesta Siempre suelo hacer Todas las encuestas Y personalmente No me ha gustado Nada Luego también Está el tema Que se me había olvidado Completamente Ya El tema Que preguntan Sobre los robos Y te lo ponen Como una profesión Activa Que encajaría Muy bien En el pack De a trabajar Dado que ahí Tenemos los policías Pues haber metido Ahí los ladrones Y no Ahora si De esta manera No te lo presentan Como una actualización Sin más Te dan a entender Que va a ser Que va a ser Como una profesión Activa Vale Y de verdad Tanto les cuesta Hacer bien las cosas Es que yo Personalmente No lo comprendo Ni no entender Actualmente Si quisieran Hacer bien las cosas Lo tienen muy sencillo Deja de sacar packs Deja ya de sacar No No Ya no saquen más packs No Déjate de sacar packs Vale Coges De entrada Y a todos los que han comprado En PC El pack de la rata Les das Les devuelves el dinero O coges Y les hacen Como un cupón De descuento Para un pack de accesorios El que quieran Lo que quieras Vale Porque De entrada En Consolas Que esto Os lo quería comentar Y voy a aprovechar este vídeo Para comentaros Un montón de cosas En consolas Les han puesto La oferta De que si lo compran Ese pack Que tienen que comprarlo Adrede Porque si no No pueden Tenerlo Con el de perros y gatos Lo tienen gratis Y a nosotros Que a nosotros Que nos den Hemos tenido un pack Vale Que es un pack De un pack Que es un pack Incompleto En si también Porque solo te trae Una mascota Vale Y nos Hacen Esta noticia Que hicieron Hace unas cuantas semanas Ya De que Van a tener La oferta Esa Y a los demás Que nos den Pues no Coges de entrada Y cambias eso Y lo mejoras Lo Lo integras Dentro de Perros y gatos Ese pack Lo eliminas Como pack Y el dinero Que la gente Se ha gastado Todo aquel Que lo tenga En su catálogo Ese pack Coges Y eso Le haces un descuento Para el próximo pack De accesorios De punto Se lo regalas Un descuento No Se lo regalas Vale Que aquí Puntualizarlo Todo mucho Se lo regalas Porque encima También el pack De accesorio de punto Va a ser un poco En fin Sin comentarios Vale Porque la verdad Yo personalmente Ya os lo dije En el anterior Vídeo No En el anterior Donde os comenté La votación Que hicieron De muebles Que encima Hacen Y se saltan Las cosas a la torera Como quieren Porque se eligió Un estilo Y pusieron muebles De ese estilo Y de otro estilo Que no se eligió Ni ganó Vale Así que Eso Quieres seguir mejorando Las cosas Las condiciones Para que la gente En la comunidad Vuelva a creer En los Sims 4 Vuelva a creer En los Sims Vale Vuelva a creer En los Sims Group Vuelva a creer En Maxi Vuelva a creer En EA Vale Pues coges Y el juego base Te fijas En los Sims 3 Vale Que cosas tenía Por ejemplo Y tenía coches Tenía Juegos infantiles De exterior Vale Tales como Los columpios Que eso Lo metieron en estaciones Y en vida isleña Pero que quieres que te diga No tendría que ser una expansión Pero bueno Los toboganes Las casitas Estas Tipo Torres Vale Para los niños Y demás Y creo que también tenía Esta balancina No estoy muy seguro En los Sims 2 Si creo que lo tenía Vale Coges Metes todo eso Mejoras El hecho De la progresión De la historia Le añades Lo que son Los ladrones Le añades También Los bomberos Que te vengan Bomberos a casa Vale Porque creo recordar Que no te vienen En los Sims 4 Esto ya No estoy muy seguro Vale Pero creo recordar Que en los Sims 4 No te vienen bomberos Le añades Que te venga Un repartidor De periódico Y dejaros historias De que es que Los tiempos han cambiado Y metemos cosas Más actuales Y las cosas Que ya la gente No utiliza No las metemos Como pusieron de excusa Con el tema Cuando le preguntaron Sobre los portátiles Muchísimo antes De que saliera Pack de Strainbeard Y oh Sorpresa Ahora meten Los portátiles Vale Y de todas maneras Y cosas en el juego Como gramolas Y cosas así Que la gente Eso sí que ya no lo usa Y no Y las tenemos Así que no me vengas Con excusas baratas Vale Al igual que hicisteis Con lo de Las casetas de perros Que no Es que eso es tortura Y tal Ah Y coger en el cast Y la herramienta Esa que te crea un estilo Que es la única Que hay en los Sims 4 Para los perros Y los gatos Y pintarrajear A los perros Eso no es tortura animal Vale No sé Perdona que te diga Pero la caseta de perros Era un objeto muy útil Para evitarte Una animación A lo mejor Incómoda Vale Pero De tema Para tener cachorros Por ejemplo Vale Metes también Que es muy importante Procesador de alimentos Lo que son Las alarmas Si hay ladrones Metes alarmas Y no se te olvide Coges Y metes también Teléfonos fijos Vale No Es que Eso ya la gente No lo tiene hoy en día Mira Hoy en día Por lo menos En mi caso En España No soy yo En otros sitios Pero hoy en día Si tú quieres Tener internet Vale Tienes que tener Una línea fija Vale Si quieres tener fibra Y tal Te dan un número fijo Otra cosa es que tú Te pongas el aparatono Vale Así que Coges y lo metes Vale Porque era un accesorio Muy chulo ¿Quieres Revisar un poquito más El rizo? Dale funcionalidad A los relojes Pon relojes Despertadores Que no hay apenas Y encima no tienen Funcionalidad Vale Dale un poquito De animación De que se muevan Las agujas del reloj Que es simplemente Ponerle como un gif Por así decirlo Vale Mejoras todo eso Ah bueno Y mejoras un poco También el tema De los bebés Subjetos Un poco no bastante Ahí hay que tocar mucho Y mejoras el tema De los bebés Porque Dan actualmente Bastante Asquete Vale Metes Cunas Ya que no lo has metido Para infantes Lo metes para Lo que son bebés Metes cunas Más Tipo cuna No tipo nido Porque las que hay Si son muy cucas Muy tal Vale Y de eso Metes también Telescopios No coges Y haces encuestas Para meterlo En otro pack Como hiciste Cuando se eligió El pack de puntos Que una de las temáticas Era que tuvieses Telescopios pequeños Cuando en su día Hace mucho tiempo atrás Dijisteis vosotros Que es que no lo metisteis En los Sims 4 Por falta de tiempo Pero que si que teníais Pensado meterlo Y que en un futuro Lo meteríais Y después cogéis Y nos hacéis votar No salió ese En parte casi digo Gracias Pero la verdad Que me hubiera gustado Sinceramente No os voy a engañar Me hubiera gustado Que saliese Eso porque Yo necesito Telescopios Personalmente Pero bueno En fin Hay muchísimas cosas Que mejorar En el juego base Y luego ya No os digo De lo que son Las expansiones Las expansiones Están fatal Vale No sé De verdad En vez de Hacernos perder El tiempo Con encuestas Chorras De que si futuros Packs Que van a salir Incompletos Mejorar todo lo que hay Y después Los packs próximos Dedicarles Si les dediquéis Yo que sé Tres meses Seis meses Le dediquéis un año Y lo hacéis Bien Vale Ya está En fin No me quería alterar Y al final Me he alterado Creo que ha quedado La cosa bastante clara No me gusta esta votación Para nada Me demuestran Pues eso De que pasan Olímpicamente Que la votación De enero Fue para nada Porque no nos han dicho Que fueran Hacer nada Con esa votación Ningún tipo de mejora Ni cambio Ni nada Así que Pues nada Otra desilusión Más Vale Y ya está Es que Es que No hay más que decir Así que Yo ya Sin más me decido Recordadme Podéis seguir en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo Así que Un beso enorme Y adiós